¡Oh, oh, oh! ¿Dónde van todos los sentimientos? Cuando de repente se lastima el corazón Se escaman por la espalda Me costan las miradas Que hay solitarios para siempre en un rincón ¿Dónde van los huesos que olvidamos? ¿Dónde están las barcas escondidas de tu tierra? ¿Dónde van los huesos? Yo quiero ser el dueño El tesoro más valioso final ¿Dónde van las horas tibias del amanecer? ¿Dónde van las manos que me traiciona bien? ¿Dónde van los huesos? Yo quiero ser el dueño El tesoro más preciado guardar ¿Dónde van las horas tibias del amanecer? ¿Dónde van las horas tibias del amanecer? ¿Dónde van las melodías? Si en tu alma para ellas no hay lugar ¿Dónde van las jornadas? Más tarde son las miedades verdad ¿Dónde van los huesos? Y olvidamos una vez ¿Dónde están las barcas escondidas de tu tierra? Más tarde son las miedades verdad ¿Dónde van los huesos? Más tarde son las relaciones de tu tierra Más tarde son las miedades verdad ¿Dónde van las horas tibias del amanecer? ¿Dónde van las formas que me traiciona bien? Más tarde son las miedades verdad ¿Dónde van las horas tibias del amanecer? Me olvido mirar los besos que olvidamos, o no ves, dónde están las marcas escondidas de tu piel. No me van a dar tus sueños, yo quiero ser el baño, en las olas, baño, sufrirá. No me van a dar tus sueños, yo quiero ser el baño, en las olas, baño, sufrirá. No me van a dar tus sueños, yo quiero ser el baño, en las olas, baño, sufrirá. No me van a dar tus sueños, yo quiero ser el baño, en las olas, baño, sufrirá. No me van a dar tus sueños, yo quiero ser el baño, en las olas, baño, sufrirá. ¡Gracias!